¡Tómate a mi gente, se va a la larga! ¡Juan Tuntri! ¡Ay mamá, la tierra tembló! 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 ¿Y dónde será la fiesta que va hasta el amanecer? ¡Ay, tu aquellito lo bailas desde anoche! ¡Ay mamá, la tierra tembló! Y yo voy a buscar mi guitarra, yo una botella de ron, para formar la pañaca, ha costado una cordón. Le dicen a Juan que venga, que pronto suplificación, porque aquí me dicen que está, arriba que traigo yo. ¡Ay mamá, la tierra tembló! ¡Ay mamá, la tierra tembló! ¡Ay mamá, la tierra tembló! ¡Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya! ¡Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya! ¡Vámonos ya, vámonos ya! ¡Ya son las cuatro de las mañanas que los bolsos van a dar arriba, ¡arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vámonos ya, vámonos 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 ya. Y le mando un cordial saludo a mi amiga y mi hermana, a la misma Mi hombre Y la veré como es el viernes y el lunes se terminó No me quedó un meble muerto y el techo se me cayó Un buen abuelo te lo viste y en la cabeza todo Pero si me hablaste más rato con mi cara te agarró Ay mamá, la tierra tembló Ay mamá, la tierra tembló Ay mamá, la tierra tembló Con callito va a temblar Ay mamá, la tierra tembló 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 Oh